que Dios les bendiga una vez más estamos aquí listos espero que ustedes también ahí en casa estén ya preparados para tener este tiempo de oración y aquí está nuestra familia otra vez mamá Julia está con nosotros otra vez y David a ver si sale hasta por allá necesito prender una luz y pues esperamos que cada uno de ustedes estén bien tranquilos ahí en casa estamos reunidos esta noche para poner en las manos de Dios nuestras peticiones y yo sé que hay preocupación también por las cosas que están pasando pero vamos a ponernos en las manos de Dios que Él tome el control de cada situación y que dirija nuestro gobierno para tomar los pasos necesarios para controlar toda esta situación que se está dando esa va a ser parte de nuestra oración esta noche vamos a comenzar con un himno como saben los miércoles tenemos nuestro tiempo de himnos y vamos a comenzar con un himno muy conocido ya lo hemos cantado en nuestra iglesia es tuyo soy Jesús vamos a cantar tú yo soy Jesús escuche la voz de tu amor hablando aquí más anhelo en alas de fe subir y más cerca estar de ti jamás cerca cerca de tu luz llévame oh Salvador jamás cerca 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 de tu cruz llévame oh buen Pastor a seguirte a ti me consagro hoy convencido por tu amor y mi espíritu alma y cuerpo doy por servirte mi Señor alma cerca 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 de tu cruz llévame oh buen Pastor alma cerca 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 de tu cruz llévame oh buen Pastor oh cuan pura y santa delicia es de tu cruz de tu cruz llévame oh buen Pastor y contigo hablar y contigo hablar y tu dulce voz cada día escuchar alma cerca 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 de tu luz llévame oh Salvador alma cerca 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 de tu cruz llévame oh buen Pastor llévame oh buen Pastor de tu grande amor no comprenderé cuál es la profundidad hasta que contigo Contigo, Jesús, este en gloriosa eternidad, aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador, aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor, aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. No, la computadora, pero si quiere aprenderse la canción puede revisar el video y lo puede mirar otra vez, y puede cantar con nosotros otra vez, pero no vamos a poder tener las letras, solamente se ve la pantalla de bienvenidos, pero está bien. Vamos a hacer una lectura, y si tienes su biblia ahí o si no solamente escúchenos mientras leemos la palabra de Dios. Vamos a leer, en primera de Juan capítulo 5, Y hay un pasaje del versículo 13 al 14, dice, Estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es muy importante que entendamos lo que dice la palabra de Dios, siempre nos anima o nos ayuda a confiar en el Señor, y saber que Él nos escucha, escucha nuestra oración, pero algo que miramos en el pasaje, es que nos dice que pidamos conforme a su voluntad. Entonces, cuando venimos al Señor para ponerle en sus manos nuestras peticiones, tenemos que venir con ese deseo de que su voluntad sea hecha, de que su nombre se glorifique. Así que, yo sé que pasamos situaciones difíciles, tenemos preocupaciones, pero nuestra oración en esta tarde va a ser que el Señor haga su voluntad en nuestras vidas, que Él se glorifique en medio de nuestra situación. De hecho, como estamos estudiando los domingos, así como aprendemos del apóstol Pablo, aún en tiempos de dificultad, Él sabe que Dios está obrando, aunque esté pasando por tiempo difícil, Él sabe que Dios está haciendo su voluntad, está cumpliendo su propósito, y vamos a pedirle a Dios que nos ayude también en esta noche a nosotros a poder ver cómo Él trabaja en medio de nuestra situación, y que Él se va a glorificar en medio de las cosas que vivimos. Así que vamos a orar en esta tarde, en esta noche, por algunas peticiones que tenemos aquí, y si hay alguna petición que no mencionemos, yo les invito a que lo pongan en los comentarios, o me manden un mensaje para orar por su petición. Así que vamos a venir al Señor en oración en esta tarde, y vamos a poner en sus manos nuestras peticiones. Señor Jesús, en esta hora, Padre, te damos gracias por tenernos juntos, Señor, a pesar de la situación del coronavirus, Señor, podemos todavía, Señor, unirnos en oración. Sabemos que para Ti no hay nada imposible, que Tú estás en todo lugar, Señor, y que escuchas nuestra oración donde quiera que estamos, Señor. Y como iglesia, como cuerpo Tuyo, Señor, venimos delante de Ti esta noche, Padre, para ponerte nuestras vidas en Tus manos, para ponerte, Señor, nuestras peticiones, nuestras preocupaciones, Señor, en Tus manos, y pedirte, Señor, que Tu voluntad sea hecha en nuestras vidas. Señor, que al venir delante de Ti con nuestras peticiones en esta noche, Señor, que no sea con un propósito egoísta, Señor, pero que nuestro deseo sea que Tu nombre se glorifique, Señor. Permite que en todas las cosas, Señor, siempre podamos darte a Ti el primer lugar y la prioridad en nuestras vidas, Señor, de tal manera que seas Tú, Señor, quien te manifiestes, Padre. Seas Tú, Señor, quien recibas la gloria y la honra, Señor, en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que pensamos, en lo que pedimos, Señor, que Tu nombre se glorifique, Padre. Venimos delante de Ti, Señor, esta noche y queremos ponerte esta lista de peticiones en Tus manos, Señor. Y te pedimos que seas Tú, Señor, obrando de acuerdo a Tu voluntad en cada una de las situaciones, Señor, que atraviesan mis hermanos. Señor, te pido, Padre Celestial, en primer lugar, que Tú, Señor, nos ayudes como nación, Señor, en esta situación de violencia, Señor, que estamos viviendo. Padre, te pedimos que Tú puedas traer paz, Señor, a estos corazones llenos de enojo, Señor, que no solamente se manifiestan de una manera pacífica, pero que causan violencia también, Señor. Te pedimos, Señor, que seas Tú, Señor, obrando en las vidas, en los corazones. Señor, que Tú dirijas, Señor, nuestras autoridades, Señor, para que con sabiduría puedan, Señor, tomar acción, Señor, y trabajar, Señor, en esta situación que estamos viviendo, Señor. Te pido por la protección, Señor, de nuestros hermanos, en dondequiera que están, Señor, que Tú les guardes, Señor, que al salir, Señor, a su trabajo o a hacer sus compras o lo que sea que tienen que salir a hacer, que Tú les guardes, Señor, y que Tú estés con nuestros hermanos, Señor, en todo tiempo, Padre. Que también nos des la oportunidad de hablar, Señor, de Tu Evangelio, Señor, que nos des la oportunidad de decir que Tú eres un Dios de justicia, Señor, pero también eres un Dios de paz, Padre, que ciertamente Tú vas a dar a cada uno conforme se lo merece, Señor, pero también nos llamas a traer paz, Señor, a nuestra comunidad, a nuestra ciudad, Señor, a donde vivimos, a dondequiera que estamos, Padre, que seamos instrumentos, Señor, de esa paz Tuya que quieres traer, Señor, alrededor, Señor, de nuestras comunidades, Padre. Nos ponemos en Tus manos y te pedimos que nos uses, Señor, para, si bien identificarnos, Señor, con las personas que sufren, pero también rechazar toda violencia, Señor, que destruye realmente el mensaje de justicia, Señor, que se quiere dar, Padre. Te pedimos, Señor, que podamos ser instrumentos, Señor, y que podamos, Señor, tomar parte, Señor, en las cosas, Señor, que se viven en nuestra nación, en nuestra comunidad, Señor, y que lo hagamos con sabiduría, Señor, y con el mensaje Tuyo, Señor, que podamos decirle a la gente, Señor, que Tú estás, Señor, del lado de la justicia, Señor, y que podamos venir a Ti y confiar en Ti para que Tú, Señor, obres, Señor, la justicia en nuestro país, Señor, y puedas traer paz y tranquilidad, Señor, a las vidas de nuestras familias, Señor. Nos ponemos en Tus manos, Señor. Te rogamos, Señor, por nuestra iglesia. Te rogamos, Señor, por nuestros hermanos, por sus peticiones. Señor, queremos traerte a Ti, Señor, a José Cortés, Señor, que es cuñado de Diana, Señor, allá en Perú. Él está enfermo, Señor, y te pedimos, Padre, que Tú, Señor, pongas Tu mano de poder sobre su cuerpo, Señor, y le puedas sanar, le puedas levantar, Señor, en esta hora. Ahí donde estás, Señor, obra para el celestial en su vida, Señor, y que Él pueda ver Tu mano de poder, Señor, manifestándose, Señor, en Él. Te lo ponemos en Tus manos, Señor. También te damos gracias por la mamá de María Calife, Señor, que ha estado mejor. Te damos gracias, Señor, por su vida, por su salud. Te pedimos que Tú, Señor, sigas obrando, Señor, en su cuerpo, Señor, que limpies su cuerpo de toda enfermedad, Señor, de toda dolencia, Señor, de cualquier molestia, Señor, que pueda estar teniendo. Señor, y te pedimos que Tú, Señor, seas quien pueda sanarle de una manera completa, Señor. La ponemos en Tus manos, Señor. Te pedimos, Señor, por Lucy, Señor, y su familia. Tú conoces, Señor, a esta hija Tuya, Señor. Te pedimos, Padre, que Tú, Señor, le ayudes con sus hijos, Señor, que le dé sabiduría, Padre, para que ella pueda dirigir su familia, Señor, y que, Señor, sus niños puedan estar bien, Señor. Guárdalos, cuídalos de todo peligro, Señor. Te pedimos por el resto de la familia, Señor, por la hermana de Lucy, por su mamá, Señor. Señor, sigue cuidando de ella, Señor. Les ponemos en Tus manos en esta hora, Señor. Te pedimos, Señor, también por mis hermanos en la iglesia, Señor, que extrañamos. Te pedimos que Tú, Señor, les bendigas y les guardes ahí en la casa donde están. Te pedimos por Marta Padilla, Señor. Te pedimos por Delia. Te pedimos por Leidy y Javier, Señor. Señor, por su familia, Señor. Te pedimos por mi hermana Otiquia, Padre celestial, por mi hermana Gamarra, Señor, y su esposo, Señor. Te pedimos por nuestros hermanos Ponce, Señor, también, juntamente con su familia, Señor, que Tú les bendigas y les guardes. Señor, te pido también por Vianey y Raúl, Señor, que ahí donde están, Señor, Tú también les bendigas y suplas, Señor, toda necesidad. Te pido por sus niños, Señor, que Tú, Señor, les guardes también, Señor, y les ayudes a seguir confiando en Ti, Señor. Ponemos estas familias en Tus manos, Señor, por mi hermana María Loera, Señor. También guárdala, Señor, ayúdala, fortalécela, Señor, cada día, físicamente, espiritualmente, Señor, que ella pueda acercarse a Ti cada día más, Señor, y que pueda experimentar Tu presencia, Señor, en su vida. La ponemos en Tus manos. Señor, también nos acordamos de Rubi, Señor, y te damos gracias, Señor, porque Tú has obrado, Señor, en su papá, en su salud, y está mucho mejor. Lo seguimos poniendo en Tus manos para que Tú lo guardes, Señor. Te pedimos, Señor, también por la familia Mora, Señor. Tú sabes, Señor, cómo ha estado, Señor, nuestro hermano Rubén Mora, Señor, con molestias en su cuerpo, Señor. Y te pedimos, Padre, que Tú puedas traer sanidad para su cuerpo, Señor. Padre, que Él pueda ser completamente sano para Tu vida y Tu obra, Señor. Lo ponemos en Tus manos y ahí donde estás, Señor. Le pedimos Tu fortaleza, Señor, y de ese toque sanador, Señor, en su cuerpo, en su cuerpo, Padre. Lo ponemos en Tus manos en esta hora, Señor. También te pedimos por a mi hermana Elizabeth, Señor, y su familia. Le pedimos, Señor, por sus hijas, por sus nietos, Señor. Señor, guárdalos en Tus manos de poder, Señor, y bendíceles cada día, Señor. Nos ponemos en Tus manos, Señor, en esta noche. Te pedimos por John y Viviana, Señor, ahí donde están. Te pedimos también por esta familia, Señor. Guárdales, ayúdales cada día, dales sabiduría, Señor. Que el amor Tuyo, Señor, pueda llenar este hogar, Señor. Y que también la sanidad completa, Señor, pueda venir sobre Manuel, Señor. Que Tú puedas bendecirles, Padre. Ponemos esta familia en Tus manos. Te pedimos por Cristina, Señor, también. Por sus hijos, Señor. Por Vero, por su esposo, Señor. Por esta familia, Padre. La ponemos en Tus manos en esta hora. Te pido que sigas ayudando a Cristina, Señor. A mantenerse firme, Señor. Y buscar de ti. Y seguir dando testimonio, Señor, de su fe. La ponemos en Tus manos y te damos gracias, Señor, por ella. Y te pido que le sigas usando para tu gloria, Señor. También te pedimos por Janet y su familia, Señor. Te pedimos por sus niños, por sus niñas, Señor. Que tú, Señor, les guardes, les bendigas. Y también te rogamos por la familia, Señor. Por su mamá, por su tío. Seguimos pidiendo, Señor, que Tú, Señor, tengas cuidado de ellos. Tú sabes la situación que está pasando, Señor. Su tío, Señor. Pero confiamos en que Tú, Señor, estás teniendo cuidado de él. Ponemos en Tus manos, Señor. Y confiamos, Señor, en Tu gracia, Señor. En Tu misericordia, Señor. Que se va a derramar sobre esta familia, Señor. Damos gracias por ello, Señor. Y también te pedimos por Alicia, Señor. La hermana de mi hermana Lidia, Señor. Tú sabes su situación allá en México, Señor. Te rogamos por su salud también, Señor. Y también por su vida espiritual, Señor. Que ella pueda conocerte. Que pueda saber que Tú, Señor, estás con ella, Señor. En este tiempo de enfermedad, Señor. En este tiempo de salud. Que Tú estás con nosotros, Señor. Y que en esta situación que ella está pasando de salud en este tiempo, Señor. Que Tú puedas estar con ella. Aliviarle, Señor. Poner Tu mano de poder sobre su cuerpo, Señor. Fortalecerla, Señor. Y que ella pueda confiar en Ti. La ponemos en Tus manos. Te rogamos también por mi hermana Lidia. Señor, por su familia. Por Ignacio. Por Emily. Por Betty, Señor. Por Adriana, Señor. Los ponemos en Tus manos. En esta hora te rogamos que Tú, Señor, bendigas a esta familia, Señor. Les dirija, Señor, en cada decisión que tomen, Señor. Darles sabiduría, Señor. Y pon en su corazón el deseo de buscarte cada día, Señor. Los ponemos en Tus manos. También te pedimos por las hermanas de mi hermana Lidia, Señor. Ahí donde están. Te rogamos, Señor, que Tú sigas cuidando de ellas, Señor. Las ponemos en Tus manos en el nombre de Jesús. También te pedimos por José Rivera, Señor. Esa es una petición de mi hermana Lidia. Por este hombre, Señor. Que Tú, Padre, puedas tocar su cuerpo y sus emociones, Señor. También que Tú, Señor, le guardes, le protejas, le bendigas, Señor. Y le ayudes a mirar que solamente en Ti hay salvación, Señor. Lo ponemos en Tus manos, Señor. Y te pedimos que Tú, Señor, te manifiestes, cobrando con poder, Señor, en su situación. Señor, te damos gracias, Señor, por Vlad y por su familia. Y te pedimos que Tú sigas cuidando de ellos, por su esposa, por su suegra, Señor. Que Tú, Señor, pongas Tu mano sanadora, Señor, sobre sus vidas. Y que puedas levantarles, Señor. Los ponemos en Tus manos en esta hora, Señor. Y te rogamos que en este tiempo ellos puedan mirar a Ti, Señor. Y puedan poner su confianza en Ti, Señor. Están en Tus manos, Señor. También te rogamos por Carlos, Señor. Y su familia, Señor. Señor, te rogamos, Señor, por Él, que Tú sigas restaurando su cuerpo. Y, Señor, te pedimos por su familia, Señor, también, que están en necesidad. Cuídales, guárdales, Señor. Y, Señor, esté con ellos, Señor, en este tiempo, Padre. Te pido, Señor, por Orfelinda, Señor. No sabemos cómo ha seguido, pero te pedimos que Tú, Señor, sigas cuidando de ella, Señor, por su situación de salud. Que le pueda, Señor, siga dando fortaleza, Señor. Y que ella, en este lugar donde está, ella pueda, Señor, saber que Tú, Señor, eres Dios. Y que Tú estás en control de todo, Padre. Y que Tú estás con ella, Señor. Que ella no se sienta sola. Que sepa que, Señor, Tú estás ahí a su lado, Padre. Te pedimos, Señor, que la sanes y la guardes y la bendiga, Señor. También te pedimos por Pastor Raúl y su esposa, Señor. También no sabemos cómo han seguido ellos, pero te pedimos que Tú, Señor, sigas cuidando de ellos. Señor, que puedas dar sanidad completa sobre sus vidas, Señor. Te rogamos, Señor, también por Rocío, Señor, y por Segundo. Te pedimos, Señor, que Tú les bendigas, que cuides de ellos. Te pido por Pepe y por Adna, Señor, por sus hijas también, Señor, que están expuestas, Señor, a los virus, Señor, ahí afuera, Padre. Te pedimos, Señor, que Tú cuides de esta familia también, Señor. Nos ponemos en Tus manos, Señor. Te pido, Señor, por nuestro hogar, por nuestra casa, con Ruth, Señor, por nuestros niños, Señor, por Yari. Señor, que Tú, Señor, bendigas a cada uno de ellos, Señor, y les ayudes a mirar, Señor, lo bueno que Tú eres, Señor, y que les amas. Tienes un propósito, Señor, y un plan para sus vidas, Señor. Nos ponemos en Tus manos, Señor, que Tú toques sus corazones. Te doy gracias por David, Señor, y te pedimos también por él y por su familia, por sus hijos, por Leslie también, Señor, que Tú, Señor, dirijas a estos muchachos, Padre, para que ellos puedan, Señor, buscarte y conocerte, Señor. También te doy gracias por mamá Julia, Señor, te pedimos que Tú le sigas guardando, bendiciendo, Señor, que ella pueda, Señor, ser fortalecida, Señor, en su cuerpo y en su espíritu, Señor, con Tu presencia, Señor. La ponemos en Tus manos, te pido por moda, Señor, también, que Tú le guardes, Señor, en el trabajo. Señor, están expuestos, Señor, a este coronavirus, Señor, y te pedimos que Tú, Señor, les guardes, Señor, y les mantengas sanos, Señor. Los ponemos en Tus manos, te pido por mi familia, Señor, en México, te pido por mi mamá, Señor, que tuvo, Señor, esta fractura, Señor, en su pie. Te pedimos, Señor, que Tú le des, Señor, sanidad completa, Señor, que le alivies todo el dolor, Señor, y que ella pueda, Señor, estar bien para Tu gloria de tu mamá, Señor. La ponemos en Tus manos, Señor, te pedimos, Señor, que Tú obres en sus vidas, Señor, de mi familia, Señor, allá en México. Señor, te ponemos en Tus manos Tu iglesia, Señor, que Tú, Señor, bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, ahí donde están. Te pido por mi hermano Ramiro, Señor, por mi hermana Cari, Señor, que Tú les bendigas y les guardes, Señor, también. Síguelos usando, Señor, en Tu obra, Señor, que ellos puedan ser de bendición, Señor, a las personas que les rodean, Señor. Los ponemos en Tus manos, también nos acordamos de Antonio, Señor. Bendícele, Señor, guárdale juntamente con su familia, Señor, que Tú, Señor, estés con ellos también y que glorifique, Señor, en su familia. Te pido por Tomás y por Juan, Señor, también, guárdale, Señor, y síguelos usando para Tu gloria, Señor. Que también guardes a su familia, Señor, que están lejos, Padre. Que ellos puedan, Señor, estar, Señor, a salvo, que Tú puedas cuidar de ellos, Señor. Nos ponemos en Tus manos en esta obra, Señor. Y una vez más, Señor, te rogamos por tal vez las peticiones que no tenemos en esta lista, Señor, pero que ahí donde están Tus hijos, están pidiendo, Señor, por Tu intervención, Señor, porque Tú, Señor, les escuches. Yo te pido, Padre, que Tú, en esta hora, Padre, puedas escuchar y puedas obrar, Señor, en cada vida conforme a Tu voluntad, Señor. Y que Tú te glorifiques, Señor, que podamos experimentar Tu presencia y Tu poder en nuestras vidas en cada situación que vivimos, Señor. Aunque la situación sea difícil y las cosas a veces se ponen difíciles, Señor, te pedimos, Padre, que en medio de todas las cosas podamos ver que Tú eres un Dios de poder, Señor, que no nos abandona, Señor, que estás ahí. Y que te manifiesta, Señor, en medio de las circunstancias. Que podamos vivir con paz y con gozo, Señor, saber que Tú estás en control, Señor. Y que al final de cuentas, Señor, Tu propósito y Tu voluntad son hechos, Señor. Se cumplen, Padre. Damos gracias en esta hora, Señor. Y nos ponemos en Tus manos, Señor, en esta noche, Señor. Te damos gracias porque podemos confiar en Ti, porque sabemos, Señor, que Tú te vas a ocupar en cada situación. Yo te pido que puedas traer paz, Señor, y tranquilidad, Señor, a la vida de mis hermanos, Señor, y que podamos seguir mirándote a Ti, Señor. Y que eres, Señor, como dice Tu Palabra, el Autor y Consumador de nuestra fe. Le damos gracias, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Vamos a cantar otro himno para terminar. Y este es un himno que me gusta mucho y a Ruth también. Dice, viviendo por fe. Y si usted, yo sé que no vamos a tener la letra ahí en la pantalla porque tuvimos un problema con nuestra conexión. Pero escuchen lo que dice la letra y vamos a decirle al Señor que confiamos en Él, ¿verdad? Y por eso vivimos por fe. Tengo cuidado, tengo temor de lo que me espera aquí. Vivo tan solo en mi buen Salvador, el cual cuida siempre de mí. Vivo por fe en mi Salvador, no temeré, es fiel mi Señor. Y en Uralí nunca me dejará. Y en Uralí nunca me dejará. Jesús siempre me sostendrá, vivo por fe en mi salvador, no temeré, es fiel mi señor, el Nuralí nunca me dejará, yo vivo por fe, Él me sostendrá, un día vendrá otra vez el Señor, al cielo Él nos llevará, ahí cesará el afán y el dolor, pues tú no lo dominarás, vivo por fe en mi salvador, no temeré, es fiel mi señor, el Nuralí nunca me dejará, vivo por fe, Él me sostendrá, vivo por fe en mi salvador, no temeré, es fiel mi señor, el Nuralí nunca me dejará, yo vivo por fe, Él me sostendrá, vivimos por fe, ¿verdad? y seguimos confiando en el Señor, también quiero pedirles que si alguna de las peticiones por las que estamos orando ha tenido respuesta, déjenos saber para poder dar gracias a Dios, ¿verdad? por lo que hace, y bueno también les recuerdo que el viernes nos reunimos una vez más aquí en Facebook, para tener nuestro tiempo de alabanza, así que les animo una vez más a darle like a nuestra página, a compartir nuestros videos, a decirles a sus amigos de lo que estamos haciendo aquí, y que podamos alcanzar a más personas con el mensaje de la palabra, ¿verdad? a través de lo que nosotros podemos compartir y también a través del contenido que publicamos en nuestro Facebook y YouTube. Que Dios les bendiga y nos seguimos en contacto.